Secretos para hacer un buen salmón Bueno, necesitamos un recipiente y lo dejamos calentar muy bien, que esté súper caliente Le agregamos un poquito de aceite de oliva Cuando está ya súper caliente, bajamos el fuego y vamos a colocar el salmón Puede estar completamente descongelado o incluso no estar totalmente descongelado Bueno, lo vamos a dejar freír bien por todos los lados Entonces cuando le vamos a dar el botecito, lo vamos a tratar de despegar así, suavemente Si no despega, es que todavía le falta Ahí todavía le falta, entonces vamos a esperar Ahí acá sí está De esta manerita Generalmente yo costumo dejar esta cacerolita para el salmón Ustedes la verán un poco oscurita, pero es que aquí se prepara siempre el salmón Y no necesita casi grasa Pero yo creo que ya la puedo ir cambiando Aunque esta cacerola hace poco la tengo, pero como la usamos tanto ya está así Ahora voy a agregarle maní, trae compasitas Miren, de acá vamos a agregarle Ahí puede ser esa porcióncita Vamos a dejarlo que se sofría, que se tueste diríamos El maní se va tostando ahí y va quedando súper delicioso Luego se sirve acompañado con un arrocito que ahí en esas ollitas lo estamos preparando Y unas verduras Es un plato delicioso Estos son videos cortísimos para enseñarles a ustedes a preparar de diferentes maneras Este es un salmón con maní Incluso este salmóncito si ustedes quieren, para variar la receta le pueden agregar así Un poquito de miel de abejas, pero ya en su parte final para que no se le vaya a formar O no se le vaya, cuidándonos de no dejar quemar la miel Bueno, aquí me gusta ayudarme con esta cucharita Me ayudo con esta cucharita Para que el maní O sea, el salmón todavía le falta un poquito Le falta que se dore por ese lado que lo acabe de voltear Por aquí ya está, por acá ya está, por acá ya está, falta por ahí Y dejamos que el maní se dore, que quede bien riquísimo Lleva unas ollitas pasas que esa le da un sabor súper agradable Lejamos bien que se dore el maní Es de paciencia Por eso es bueno estas cacerolitas así Estas cacerolitas tienen una ventaja que cuando se lavan Quedan otra vez limpiecitas, quedan nuevamente listas para preparar otra receta de estas Entonces no necesitamos un sartén nuevo, necesitamos un sartén que no pegue Este todavía sirve porque no pega Pero el salmón cuando se coloca congelado pues se tira a pegarse un poquito Lo dejamos ahí a un fuego medio Hasta que esté dorado el maní Luego van a ver eso delicio Vean, pueden mirar ustedes como está dorándose Como se está dorando acá el maní Y ahora mientras tanto voy a mostrarles la ensalada o los vegetales que estoy preparando Bueno, el salmón va a ir acompañadito de esta ensalada que se hizo Lleva tomates o jitomates como le llaman en México Sin piel Acá, o sea, este es el jitomate pero le quitamos la piel, lo cortamos en cuadritos Lo mismo la cebolla La cebolla cabezona Esa le agregamos poquita Ya acá en cuadritos de pepino, cocombro Y cilantro picado Como aderezo lleva un poquito de aceite de oliva Un poquitico de mostaza Y sal Y en el momento de servir le vamos a agregar Esto, quesito parmesano En el momento de servir la ensalada le agregamos queso parmesano Entonces estamos listos ya casi para emplatar Entonces, para el emplatado Es mejor en un plato grande para que la persona pueda comer más tranquilamente Hemos colocado un arroz que viene con unas tiras de jamón Trae una salsita Ya les digo cual salsa es pero es Salsa curry Un poquitico de coco Que no se aprecie solamente el sabor Un poquitico de salsa de tomate En el mismo arroz se cocinaron las papitas para armar la torre que ustedes ven acá Aquí hemos colocado el salmón El salmón se acostumbra a colocarlo con la piel Hacia abajo para que las personas que no se comen la piel No tengan dificultad al comer Ahora la ensalada o verdura la vamos a colocar en este plato bajito Pero de manera individual para que sus jugos no se mezclen con el arroz Por si acaso a alguna persona no le gusta esa combinación Cuando son ensaladas de hojas De pedazos grandes y se puede colocar un recipiente alto, hondo Pero en este caso se coloca uno también plano para que a la persona no se le dificulte sacar la ensalada Ahora vamos a colocarle encima nuestro manito stout Bueno Bueno ahí tenemos la ensalada No se si les dije que se le agrega aguacate Aguacate, digamos, tan aguacate Y mire ese manito delicioso así tirando a quemadito Le digo que ustedes pueden ensalar Ya cuando se saca el salmón y lo último que queda Le agregan un poquito de miel de abejas Muy poquita Y eso queda sensacional Y lo bañan con esa mezclita Queda muy rica Vamos a terminar agregándole un poquito de Quesito parmesano a la ensalada Quesito parmesano Y este es el delicioso plato Que es para el almuerzo de mi hijo A mi me encanta servir así Que se vea todo gourmet, delicioso Entonces ahí lleva Proteína, carbohidratos y vegetales Que más da Acompañado con un zumo o un jugo de maracuyá Para que quite el final de los sabores del salmón O sea, el olorcito a salmón Bueno mis amigos yuticos Esto es una receta más delitapinto En un día normalito Me gusta cocinar así Y hacer recetas estupendas Y muy fáciles, muy sencillas Que si usted está en la cocina También lo puede hacer Y eso queda delicioso ¡Suscríbete al canal!